¡Suscríbete al canal! Muchas veces me quedo mirando fijamente una pequeña hierba, un pedazo de pan, la corteza mondada de una fruta o el extraño dibujo de una veta de la leña de un mueble. A nadie se lo he dicho, pero sé que mis ojos entonces han visto el infinito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.